¿Qué tal mi gente? Seguimos aquí. Sean todos bienvenidos, en especial a lo que son nuevos suscriptores en este canal de videos o ex. Yo voy por el nombre de Félix Petróleo. En este caso nos vamos para Puerto Rico. Vamos a reaccionar a Bad Bunny. Se puede decir que el artista de trap número uno de habla en español es Bad Bunny. No había reaccionado a un tema solo de Bad Bunny, había reaccionado siempre en conjunto. Mickey Wu, estamos clear. Está en mi canal, lo pueden buscar. Y otro que lo hizo con Coscuyuela. Ahora vamos a reaccionar a este tema que se llama Estamos Bien. No hay nada malo. Estamos bien. Está todo bien. No te preocupes. Estamos bien. No hay nada malo. Estamos bien. Está todo bien. Señores, ese coro está bien. Estamos bien con ese coro, señores. No sé, como que lo siento. Hay como cierto sentimiento en ese coro. Estamos bien porque a la vez se ve como que está como llorando. No sé si ustedes me entienden. Mala armonía que lleva esa música que no ha entrado de lleno. Me gusta, como que me engancha rápido ese coro. Vamos a seguir, a ver cómo se va desarrollando el tema. Me llueve. Me deja y ha bloqueado a cero. En la cuenta un par de cero. Y empezamos desde cero. Y eso que soy un grosero. Que se joda, soy sincero. Y si mañana me muero, ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo. Bien la línea. Si mañana me muero, ya yo estoy acostumbrado a estar en el cielo. Creo que en videos anteriores había dicho que no me gustan mucho los filtros. Ya en el audiovisual. Como que lo hacen ver viejo. De la forma como él viste, ¿verdad? Se recorta los lentecitos, los aretes que se ponen. Más ese filtro se hace ver mucho más viejo el video. Ustedes me entienden. Pero aquí vemos como que están recogiendo, como que van para la playa. Está con los panes atrás. Vamos allá. Estamos bien. El video me gusta. Hay dos tipos de filmaciones. Los que están filmando a él en el video. Y también él se está filmando con la cámara que él tiene. Ya están en la playa. Ahora anda con un perro en la playa también. Que yo no vi cuando lo subieron en el carro. Vamos bien. Le di un cambio ahí al flow. Bajo. Pero este perro me está curando. Me da la oportuno lente al perro. Y ese flow de Bad Bunny. Señores, este tema lleva su sentimiento con todo y todo. Heavy. Estamos bien. El viejo bico. Bico es la inspiración de muchos artistas. De una gran mayoría de artistas urbanos. Bico sí fue como lo primero que llegó a sus oídos como música de rap en español. República Dominicana. Bico sí también fue una gran inspiración para muchos artistas. Él fue como el primero que pudo viajar de Puerto Rico hacia aquí. Creo que fue el primer artista boricua que piso suelo dominicano. Incluso él tuvo un accidente aquí de todo y estaba casi mudado en este país. Bueno, ya muchos han visto la película. Me sorprendió ver a Bico sí aquí. Bueno, señores. Este fue mi video reacción de Bad Bunny. Estamos bien. Puerto Rico on the building. Me enganchó mucho el coro, señores. Me encantó. No sé. Sentí... Me dio hasta sentimiento ese coro. Excelente como siempre Bad Bunny. Dije que no me gustaban esos tipos de videos con esos filtros así que se ven viejos. Estoy cansado ya de ver eso que siempre le ponen los mismos filtros. Pero en este caso me gustó porque la historia del video era como si fuese un vlog. Como hacen los tigres que van a todos los sitios y se están filmando entre ellos. Se viven filmando para aquí y para allá. Como era un estilo así el video. Como si fuera un vlog que fue a la playa. Se vio, se pintó las uñas. Se vio su flow. Llamó a los panas. Vamos para la playa. Y ya ustedes saben. Eso me gustó. El tema me encantó realmente. Vamos bien. Voy a dejar el link en mi descripción. Si no han visto este video para que vayan y lo vean. Voy a dejar mi Instagram. Para los que me quieren seguir por ahí también. Ya ustedes saben. Voy a dejar el video para que vayan y lo vean.